2. Esta mañana en el Club de Banqueros se realizó una inusual reunión. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Educación, Gina Parodi, y delegados del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunieron con concejales miembros de los partidos de la Unidad Nacional. La reunión tenía un único propósito, atender la orden del presidente Santos de salvar financieramente los 25 colegios que el distrito ha entregado a reconocidas instituciones privadas para que impartan educación de calidad a 40.000 niños y jóvenes de estratos bajos de la capital, conocidos como colegios en concesión. En las sesiones ordinarias del Consejo, que terminaron el pasado 10 de este mes, estos concejales, aliados con los del Polo, hundieron el proyecto de vigencias futuras, con lo que se financiarían los colegios, alegando que la propuesta de vigencias futuras es ilegal porque no se pueden aprobar para el próximo alcalde. No hubo ningún acuerdo. El alcalde no presentó ningún proyecto ni ha convocado a sesiones extras, es decir, nada de nada. El desayuno de trabajo hoy fue con calentado de lentejas y pan. ¿Se dieron cuenta de que no hubo mermelada?